Una familia huye de la ciudad gracias a que el mundo está bajo un brote zombie, el padre de familia hace lo que está en sus manos para poder salvar al suyos, pero ¿realmente lo hace por eso? ¿O solo lo hace para curar sus inseguridades de hombre que tiene gracias a las traumas de su pasado y a un secreto de pareja que esconde muy en el fondo de sus recuerdos? Todo esto lo pagará muy pero muy caro, pero... Acompáñame a ver esta triste historia en una película que para mí pronto se convertirá en una de las mejores de todo el género zombie. Sin más, estos son más resúmenes y hoy te presento el resumen de Ahí Afuera. La película comienza con los bonitos recuerdos de boda de Francis y Iris, hasta que la señal se interrumpe y vemos que la ahora familia incluyendo sus hijos Josh y Lucas, se encuentran viajando en una combi que claramente ya tiene daños por los ataques zombies anteriores. Ellos llegan hasta una casa en medio del campo, se notan completamente trastornados debido a todo lo que tuvieron que pasar para llegar hasta ahí. Francis entra para asegurar que todo se encuentre bien y que no haya muertos vivientes en la casa. Al abrir una habitación se encuentra con el cuerpo de un anciano sin signos vitales y con indicios de que lo mordieron y se tuvo que hacer la automolición para evitar ser uno más de ellos. Francis asegura su arma y toma el reloj que el anciano tenía en su muñeca, pero al salir de la habitación, una mujer convertida en zombie ya lo estaba esperando. Así es, esta era la casa de su infancia y estos dos ancianos se trataban de sus padres. Su madre ya convertida en zombie le comienza a pedir perdón, mientras que su cuerpo se hace trizas. Y como no tiene de otra, ya que ahora tiene una familia que proteger, decide terminar con el sufrimiento de su madre. La familia les hace un funeral casero y después de intentar descansar, aprovechan que el agua del pozo está limpia para poder hidratarse después de mucho tiempo. Todos menos a Iris, ya que aparentemente algo no le gusta. Más tarde Francis y George van a revisar el cobertizo mientras que Iris se queda con Lucas en la casa. Francis menciona que probablemente se encuentre el encargado de la casa, y que también puedan encontrar una que otra cosa de valor. Pero cuando se encontraban buscando, encuentran el cuerpo del encargado, quien no aguantó más todo este tormento y se colgó del techo. Aquí comenzamos a notar que Francis es un poco turbio, ya que le pide a su hijo que tome las llaves del encargado, sin importar el trauma que esto le pueda generar al chico. Como no puede tomar las llaves, el chico hace un poco de fuerza, lo que ocasiona que el cuerpo caiga sobre él, y que su padre lo mire con cara de que no sea un llorón. Cuando regresan con el resto, el chico se encuentra completamente traumatizado, pero su padre solo le dice a Iris que vio un cuerpo y que solo necesita acostumbrarse. Después de esto, la chica lo lleva hasta el cobertizo donde encuentran un generador de luz que probablemente aún funcione, pero al estar en la habitación, ella le pregunta si sucedió ahí, esto lo ignora a Francis, y al revisar el generador notamos que está completamente nervioso, y cuando se van, notamos algunos extraños dibujos en la pared. Por la noche la familia se dispone a cenar, pero los problemas comienzan cuando Francis comienza a servirse como si no hubiera un mañana. A Iris le pregunta que qué harán si se acaba el alimento, o que cuánto tiempo les puede durar lo que tenían ahí sus padres, pero él no le toma importancia su pregunta, y le dice que por el momento están mejor ahí. Cuando Josh propone subir a la montaña, ya que ahí estaría la familia de su novia y de sus amigos, a Iris le dice que sería buena idea moverse, por lo menos hacia el norte que es en donde las autoridades mencionan que es seguro ir, pero Francis les dice que ahí están bien, y que lo ideal es no moverse para estar seguros, pero a Iris le dice que ahí no están seguros, ya que sus padres pensaron lo mismo y terminaron muertos, esto hace enojar a Francis, así que le dice que si él dice que no se moverán de ahí, pues no se moverán, y a Josh le dice que deje de llorar por sus amigos, ya que a esas alturas ya estarán todos muertos. Por la noche Francis tiene una pesadilla en la que se encuentra encerrado en aquel ático, rogándole a su padre que lo deje salir, y al despertar, su primer impulso es abrazar a su esposa, pidiéndole apoyo. Por la mañana la pareja va a ver los límites del terreno, en donde Francis llega a la conclusión de que el lugar más seguro que ese no hay, pero a Iris le dice que es mejor que se vayan de ahí, ya que por todo lo que pasó en su infancia, no es lugar bueno para él. En ese momento la pareja se pone a hablar de sus problemas maritales, dándonos a entender que se comportan así de raro porque en el pasado a Iris le puso el cuerno, la pareja se perdonó, y fue cuando decidieron tener a Lucas, y al saber que ya lo están superando, deciden seguir avanzando juntos como pareja. Es así como Francis decide hacerle caso a su hijo, y dirigirse a la montaña a la que toda la gente se está yendo, solo que en el camino, Josh menciona que aparte de sus amigos, el tío Diego también le dijo a su mamá que ese sería un lugar seguro, cosa que le molesta a Francis, ya que resulta que el tío Diego fue la persona con la que a Iris le puso los cuernos en el pasado, y esto provoca que toda su reconciliación pasada se echara a perder. Y aunque a Iris intenta excusarse en que solo le habló para saber cómo estaban, Francis ya no cree en su esposa, y se siente completamente traicionado al saber que a Iris seguía teniendo contacto con él. En ese momento se dan cuenta de que el puente para llegar a la montaña está bloqueado, cosa que Francis toma como excusa para regresar a su casa, solo que a Iris le dice que sí pueden pasar si mueven las motos y si recorren la reja, y por más que Francis le dice que no, la mujer se baja para hacer el trabajo que su esposo se niega a hacer. El ruido que la mujer hace al romper la valla provoca que un zombie la descubra, y después de que Francis consigue rescatarla, se dan cuenta de que no era el único, y ahora la camioneta con sus hijos se encuentra rodeada de estos monstruos. Francis se sacrifica para que su esposa pueda poner a salvo a sus hijos, lo que provoca que ahora el hombre se quede rodeado por ellos, y por ayuda divina del guión, el hombre encuentra una granada en el cuerpo de un militar, así que con ayuda de esta consigue terminar con todos los zombies que lo atacaban. Como su camioneta quedó inservible después de eso, la familia se ve obligada a regresar caminando, y al llegar a casa, Francis le da a entender a su esposa que ya intentaron lo que querían, y que ahora toca intentar lo que él quiere, que es tratar de aguantar lo más posible en esa casa. Al día siguiente Francis regresa al puente para tratar de recuperar la camioneta, y pese a que logra encenderla, vemos que más tarde regresa caminando con la gasolina de la camioneta, y la de los demás autos que estaban ahí, y le dice a Iris que no pudo reparar su vehículo. Francis entra al cobertizo para poder echarle gasolina al generador, y vemos que las visiones de lo que se supone que le pasó en el pasado, no lo dejan en paz. Después de esto consigue restablecer la luz en la casa, enseñándole a sus hijos que ahora con energía eléctrica pueden tener aire acondicionado o música, y por lo menos en ese momento, pueden olvidar todo el terror por el que el mundo está pasando. Más tarde Francis se pone a ver el video de su boda con Iris, lo que provoca que se les avive la pasión, y que después de mucho puedan tener una noche en la que despeinan a la cotorra en toda la casa. Mientras tanto como Lucas tiene miedo y sus papás están ocupados, tiene que interrumpir a su hermano en un momento íntimo para no quedarse solo, y después de explorar el lugar, terminan encontrando cosas que su padre hacía de niño, y un álbum familiar en el que se dan cuenta de que Josh se parece mucho a su tío Diego, lo que posiblemente explicaría el por qué su padre lo trata así de mal. Lucas también encuentra una foto de Francis cuando era niño, y menciona que tiene cara de estar triste, y que su madre al igual que él, siempre está triste, llegando a la conclusión de que todo el tiempo parece estar enojada con él. Josh lo consuela diciéndole que puede que solo esté cansada por las peleas que tiene con su papá, y que incluso tenían esas peleas antes del brote zombie, pero que parece que todo esto ha ayudado a que los últimos días mejoren su relación. Al día siguiente la pareja se despierta bien feliz por la gran noche que tuvieron, y después de que Francis se disculpe con ella por todos los problemas que han vivido como pareja, le propone vivir una vida unida, y darse una nueva oportunidad para comenzar desde cero, aprovechando de que todos aquellos que alguna vez le hicieron daño en el pasado, ya no están. A la hora del desayuno Francis va a recoger unos huevos del gallinero, solo que al llegar un perro guardián lo ataca ya que también quería los mismos huevos que él. A Iris le dice que debe ir a un hospital para que lo inyecten en contra de la rabia, pero él le dice que estará bien y que no oirá a ningún doctor. En ese momento Yoshi intenta buscar señal en la radio, y logra escuchar la palabra campamento, pero la batería se termina, y cuando le habla a sus padres Francis dice que tal vez oyó mal porque la radio ya es vieja, y que lamentablemente ya no podrán quitarse de dudas ya que no hay más baterías, dándonos a entender que no quiere que se vayan de esa casa. Por la noche a Iris le dice que si sí logró escuchar algo en la radio, significa que el campamento probablemente esté cerca, y que si es así, pueden ir por la camioneta para arreglarla, subir toda la camioneta y agua que puedan, y aventurarse a buscar ese campamento, pero Francis le dice que son muchos riesgos allá afuera, y que qué pasaría si le sucede lo mismo que les pasó en el puente o en la escuela de Lucas, dándonos a entender que la escuela sufrió un brote zombie, y que todos los amiguitos de Lucas se quedaron sin signos vitales. Al siguiente día George le pide permiso a su papá para prender el generador, y así poder escuchar un poco de noticias, pero su padre lo regaña preguntándolo si en caso de salir, tendría el valor de matar a quien sea necesario para proteger a su familia como él lo ha hecho, y como George le dice que sí, lo lleva hasta el campo para ver si tan solo puede disparar un arma. El sonido de la bala hace que a Francis le vengan flashbacks de lo que pasó en su infancia, lo que provoca que se enganche más contra él, y cuando llega a su esposa para pedirle que pare, Francis lo reprende por no ser capaz de darle en el blanco, y cuando lo presiona más, Todo el sonido de las balas provoca que los zombies que se encontraban cerca de una iglesia, vayan hacia ellos, y como ya no tienen balas, y en verdad son muchos zombies, pues no les queda de otra más que correr hasta su casa provocando que los zombies lo sigan hasta allá. Como son muchos tienen que bloquear la puerta, en ese momento se hace de noche, y cuando Francis ve que tan mal está la cosa, se da cuenta de que de esa, no van a salir vivos ni él, ni su familia. Francis se da por vencido, y en ese momento los zombies comienzan a romper las ventanas y las puertas de la casa, pero cuando pensábamos que ya todo estaba perdido para esta familia, una camioneta llega, y con las luces y su claxon, llama la atención de todos los zombies para llevarse a los lejos de ahí, y así poder salvar a la familia. A la mañana siguiente Francis sale para darse cuenta de que los zombies acabaron con las gallinas, y con los huevos por lo que ahora tienen menos comida, y cuando se reúne con la persona que los rescató, resulta ser su hermano Diego, el men con quien su esposa le puso los cuernos. Él le da una noticia de que una tal Hannah se infectó, nunca nos dejan claro quién era Hannah, pero yo siento que se trataba de su hermana, o de la esposa de Diego. Diego le cuenta que se dirigía al norte, pero que antes quiso pasar a saludar a sus papás, y se encontró con una bola de zombies, pero cuando Francis le dice que ya están muertos, le cuenta que nunca consideró la casa de sus padres como un hogar, pero que como ahora los que le hicieron mucho daño ya están muertos, pues decidió regresar. Diego le propone que se vayan juntos ya que sus provisiones no le durarán toda la vida, y luego le pide perdón por haberse metido con su esposa, pero lo consuela diciéndole que ya pasó mucho tiempo, y que es hora de dejar el pasado atrás, ya que juntos podrán cuidar de ellos mismos y de los niños, pero Francis le apunta con su arma, y le dice que es su familia, y no la de él, además le dice que ahora la granja es de su propiedad, y lo corre. Antes de irse Diego le deja un mapa por si cambia de parecer, y aunque Francis por un momento lo iba a quemar, decide guardarlo por si las dudas. Más tarde regresa a casa con una chamarra que Diego dejó tirada en el lago, y le miente a Iris diciéndole que llegó muy tarde y que no pudo salvarlo. Luego de esto, mientras Francis arregla todas las ventanas que los zombies destrozaron, Iris se reúne con su hijo y le da a entender que tiene la misma sonrisa que su tío Diego, luego le invita un poco de su cigarro, pero mientras esto pasaba el pequeño Lucas baja hasta el sótano encontrando a un zombie observando por la ventana, en ese momento llega su madre, y lo calma diciéndole que no puede entrar ahí, que se ve muy débil, y que probablemente pronto se muera y podrán salir de nuevo. Esto es su escuchado por Francis, así que va a buscar a ese zombie, y lo mata para posteriormente llenarse de su sangre, y correr hasta la casa inventando que fue atacado, y que la zona está llena de ellos, que son muy rápidos, y que lo mejor es quedarse adentro para no ponerse en riesgo. Al inicio a Iris como que se le queda viendo con ojos de que no le cree nada, pero como no tiene opción, le hace caso y se mete a la casa junto a sus hijos. Por la noche Francis reúne a su familia para enseñarles que ha puesto un arbolito de navidad, y aunque apenas están en septiembre, él les dice que ha decidido adelantar la navidad, ya que ahora viven a sus propios tiempos. Durante la cena Francis propone decir en voz alta lo que les gustaría como regalo de navidad, es así como Lucas menciona que quiere una bici, y cuando llega el turno de Josh, menciona que quiere un mapa de regalo. Cuando Iris le pregunta, le dice a su papá que encontró el mapa que el tío Diego le dejó, pero Francis cambia de tema, y menciona que él para navidad solo quiere tener otro hijo, y cuando Iris le dice que es una locura, el tipo les dice que es momento de agrandar a la familia, y que su vida familiar no debe detenerse por el simple hecho de que el mundo se está muriendo. Obviamente Iris no está de acuerdo, y le dice que ella no piensa igual que él, y que el único regalo de navidad que quiere, es irse de esa casa a un lugar seguro cuanto antes. Cuando Francis le dice que no es seguro, ella le dice que entonces deben salir a buscar más comida, ya que no siempre van a vivir de la comida que hay ahí. Y en ese momento, Francis les dice a sus hijos que lo que su madre en realidad quiere, es abandonarlos, ya que solo son un estorbo para ella, que por eso quiere llevarlos afuera para que los zombies se los coman, y que así dejen de ser una carga para ella, y que por esa misma razón, también los quería abandonar incluso mucho antes de que el brote zombie surgiera. La mujer intenta decir que eso no es cierto, pero como sabe que sí quiso abandonarlos en el pasado, se ve obligada a confesar que sí quería irse, ya que no era feliz con su papá, que estaba cansada de la vida que llevaba, y que la mejor solución en ese momento para ella, era irse para empezar desde cero, y convertirse en una mejor mamá para regresar por ellos. Francis le dice que se deje de mentiras, y que les diga la verdad del por qué quería dejarlos, luego le dice que ya no podrá hacer lo que tanto quería, porque la persona a la que en realidad amaba ya está muerta, y que si solo quiere ir a buscarlo, se encontrará con su cadáver, y cuando le dice que le diga a sus hijos sobre quién está hablando, Josh intenta defenderla. Tú mejor cállate, maldito bastardo. En este momento las cosas ya han tomado un camino muy turbio para la familia, a Iris le dice que si se quiere ir, es solo para que su familia se aleje de él, que aún puede salvar a sus hijos, y que lo único que tiene que hacer, es darles el mapa del lugar seguro del que habló Diego, pero Francis obviamente no se los iba a dar, por lo que lo quema, y por más que a Iris intenta evitarlo, no lo logra. Y después de esto... A la mañana siguiente Francis va a una de sus milpas para comer un poco de caña, pero su tranquilidad se ve interrumpida cuando escucha unos disparos a lo lejos. Como su paranoia en ese punto ya es más grande, decide encerrar por completo a su familia en su casa, y cuando a Iris le pregunta si ya no podrán salir nunca, él solo le pregunta que si sigue con lo mismo de salir solo para ir a buscarlo. En ese momento George se cansa de la situación, y se le revela diciéndole que hace días que no ven a un solo zombie, que ni siquiera se escuchan afuera, y que todo eso es mentira. Por último le dice que lo que en realidad quiere, solo es encerrarlos como sus padres lo hacían con él en su infancia. Esto obviamente le iba a doler a Francis, y después de golpearlo le dice que él solo quiere protegerlos de los peligros afuera, pero en ese momento alguien toca la puerta. Cuando le preguntan quién es, la persona que está afuera les dice que es soldado, y que no está infectado, que lo único que busca es algo de comida y un poco de agua. Como Francis no le quiere abrir, Yoshi lo hace, y al demostrar que solo tiene heridas, y que no está infectado, les dice que viene de un campamento seguro, pero que su unidad y él fueron hasta la ciudad para buscar suministros, pero que fueron atacados, y el único sobreviviente es él. Las cosas se le complican a Francis cuando el soldado les dice que ya no hay muchos de ellos, y que de hecho, de ahí al campamento solo quedan unos cuantos, y para acabar la damolar, les habla sobre un hombre que la ayudó a escapar, y que le dijo que si caminaba hacia esa dirección, encontraría esa casa, y que ellos lo ayudarían. Iris luego luego intuye que se trataba de Diego, y el soldado les dice que lo último que vio, fue que lo estaban atacando, pero que ya no vio más porque decidió huir. Como ya se le cayó el teatro, Francis decide ayudarlo, pero con la condición de dejarlo encerrado en el cobertizo, donde lo encerraban a él de pequeño para ver si no se convierte en zombie. Por la noche Josh despierta a su madre para decirle que saldrá de la casa para ir a buscar al tío Diego, ya que quiere ver si pudo salir, y que si no, no descansará hasta encontrar su cuerpo, además de que ya está cansado de que su padre siempre lo trata mal, y luego de esto, le dice que ya sabe que él no es su padre biológico. Esto explicaría el por qué él se parece tanto al tío Diego, pero que de todas formas fue quien lo crió, y quiere que se dé cuenta de que para él sigue siendo su padre, y como su decisión ya está tomada, a Iris no le queda de otra más que dejarlo ir pidiéndole que se cuide. A la mañana siguiente Francis despierta después de una pesadilla con sus padres, y cuando baja a desayunar, se da cuenta de que el soldado no se convirtió, y que ya está desayunando con su familia. Cuando pregunta por Josh, nadie le responde, y cuando lo va a buscar, se da cuenta de que el niño ya se fue. Esto provoca que agarre un martillo. ¿Y qué haga esto? Cuando despierta, Iris está encerrada en el cobertizo junto a su hijo, mientras que Francis se encuentra desayunando en la misma mesa, donde se encuentra el cadáver de aquel soldado, y en ese momento, descubre que el perro que lo mordió días atrás, acaba de regresar a su patio. Más tarde baja vestido con el uniforme de aquel soldado, y baja para llevarles comida. Cuando Iris le pregunta de dónde sacó esa comida, él le dice que eso no importa, y aunque Lucas tiene mucha hambre, no lo deja acercarse a comer lo que Francis les llevó, lo que provoca que el hombre se enoje, y Iris intenta consolarlo para intentar agarrar un cuchillo que se le cayó a Francis, solo que este la descubre, y le dice que la ama mucho, pero que ya no puede confiar en ella, así que la vuelve a encerrar ahí. Cuando intenta quitar las tablas de una ventana, Iris termina noqueada, y cuando despierta, Lucas le pregunta si su papá los va a matar, o que tal vez puedan hacer algo para evitarlo. Es así como al fingir que el niño está enfermo, logran tenderle una trampa a Francis, y al dejarlo encerrado en el cobertizo, el señor no puede salir ya que los traumas de su infancia lo atormentan. Esto es aprovechado por Iris para poder escapar con su hijo con la intención de buscar al tío Diego y a Josh, pero al salir se dan cuenta de que Diego ya está convertido en zombie, quien solo les puede pedir que corran, pero como Iris sí lo amaba, se queda pasmada, y cuando intenta meterse a su casa, no logra evitar que Diego entre y esté a punto de comérselos. Los gritos de Iris hacen que Francis deje sus traumas en el pasado, y que así logre salir justo a tiempo para poder salvar a su familia, pero eso no quita que se enoje porque Iris permitió que Diego entrara a su casa, y que así pusieran en riesgo a su familia, pero cuando estaba por golpearla, se da cuenta de que Diego sí alcanzó a morder a Lucas. Iris le pide ayuda a Francis para que le mochen el brazo, antes de que sea demasiado tarde, pero como ahora no es tan valiente que digamos, no puede, y la mujer lo tiene que hacer sola, con la intención de salvarle la vida a su hijo. Cuando todo pasa, Iris le pide a Francis que vaya por la camioneta, ya que el niño necesita una transfusión, y como todo este tiempo la camioneta no estaba descompuesta, pues va corriendo por ella. Al llegar hasta ahí, Francis se encuentra con Josh, quien sorprendentemente sigue vivo, pero el niño no deja que su padre le dé explicaciones, y le dispara sin saber que necesitaba llegar rápido con la camioneta, ya que su hermano se encontraba en riesgo. Cuando Josh llega con la camioneta a su casa, podemos observar a una madre trastornada cantándole una canción a su hijo, quien se ve más pálido de lo normal, pero la película no nos dice nada, y fin. Ah, ¿tú qué crees que haya pasado con el niño? ¿Podría salvarse de eso? ¿Se convertirá en un zombie? ¿O tal vez solo estaba así de pálido por la cantidad de sangre que perdió, y pudieron llevarlo al campamento para poder reanimarlo? Aunque tomando en cuenta que Francis le quitó la gasolina a la camioneta para alimentar el generador, pues yo la veo muy complicada, pero bueno, no lo sabremos, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció, y tú qué crees que haya pasado, y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy, si te gustó no olvides suscribirte, y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay nuevo video, también puedes seguirme en Instagram, y de mi parte es todo, coman bien, duen man bien, y nos vemos en el siguiente video, adiós.